Acompáñenme a recoger a mi futuro ahejado a la casa de la suegra de Mireia Yo la neta no sé cómo lo voy a hacer porque es la primera vez que manejo sola con Emiliano en el jeep ¡Ay, qué nervio! Ya llegué a la casa de la abuelita Emiliano y miren qué bonitas plantas tienen ¡Hombre! Si me la voy a llevar a la casa ahorita que no está mi mamá Porque las plantas de mi mamá, ¡hombre! Las han de ver ¡Ay, no! ¿Qué voy a decir doña Irma cuando regrese? ¡Holi! ¿Quién llegó por ti? ¡Vámonos papi! ¡Vámonos porque te tengo que llevar con tu mamá! Están trabajando ahí en la casa, ¡vamos a ayudarles! ¿Sí? Sí, dile a tu abuelita que vámonos ¡Ya caminas Emiliano! Tu abuelita te está enseñando a caminar, miren ya caminar ¿Qué? ¿En qué momento? ¡Yo no sabía eso! Emiliano, ¿por qué no nos dijiste que ya caminas? ¿Y si sientas solo? ¡Ay, no, no! ¡Le tengo que enseñar esto a tu mamá! ¡Vámonos! 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 ¿Tú se quiere ir? ¿Te quieres quedar con tu abuelita? ¡Ahora sí! ¡Bien apretadito! ¡Ahora sí, mijo! ¡Muchos thank you! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con tu mamá! ¡Vámonos! ¡Ay, como que no está nada de contento porque me lo voy a llevar! ¡Ay, disculpe, regadero! ¡Ahora no más! Pues ahorita todo bien, nos tocó esperar por el tren porque aquí está pasando Emiliano viene, pues tranquilo, se podría decir, vengo yo al límite, todo chido, todo chido Emiliano viene bien dormidito, bien tranquilito y yo vine a comprarle una agua a Mireia porque me dijo, trae agua y pues yo no me voy a bajar con el niño porque está dormido, entonces pues la vengo por su agua. ¡Ya llegamos, hermanita! Y tu criatura, bien dormidita, mira, bien dormido, bien tranquilo, pues es que yo manejo muy bien. ¿Qué música le pusiste? No música, nada, se durmió al instante, bien a gusto. Ahora sí, bájalo porque yo ahí no me animo. Mireia. Te enseño cómo. Ok, tú me enseñes. ¿Quién lo subió? Pues tu suegra, obvio, ¿tú crees que yo le iba a subir? ¿Suegra? Sí, sí, muy buena gente. Muy very beautiful la señora. Eh, no me voy a hacer llenar el jeep de pintura ahí, mejor renta por allá. O sea, ¿y pa' qué quieres jeep, Carla? ¿Así te subes todo el tiempo? Sí, pues si más ahorita que sea. Uy, vamos a esperar. ¿Qué? Vamos a esperar. Tápalo primero antes de bajarlo para que no le pegue el sol. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. ¿Lista? Ahí va. Ahí va. Espera, mija. Ya, Carla ya tiene una bendición, por favor. Espérate, no se vea. Ya, ya no te... ¿Y a Miki? ¿Qué crees? ¿Qué? Se levantó. No. Ay, miren los cachetes. Es por tu culpa, Mireia, yo lo traía bien dormido. Emi. Hola, chiquitito. Pásale, oiga. Pásale, señora. Lo traía dormido, Mireia, es que tú también. Tienes que hablar bien en reacción. Ay, mire, es tú que no sabes a Carla del cárcel. Ay, mire, 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 mire. Ahí está tu agüita, hermanita. Ten. Ay, esas aguas son bien caras. Sí, sí, bien caras, por eso nomás te traje una. Pues nomás querías una, ¿no? Lo bueno que ya se fue a Manuel, si no, los de pobre. Ay, Manuel también quería. Pues sí, pero pues se fue porque duró de cinco horas para llegar. Mireia, pues es que tenía que preocuparme que el niño no se despertara y que manejara bien. ¿Te gustan mis gabinetes? Me encanta, mira nomás. Qué bonita. Se está quedando la casa. Sí, hasta aparece otra. Póntate en tu agüita, hermanita, porque... No, 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 no. Quiero que te den la boca. ¿Cómo ves en el lleno a tu mamá? No, amigo, ya quiere que hasta le den en la boca el agua, ¿tú crees? Misión cumplida, gracias a mí. Mi hermana tiene a su hijo en sus brazos. Uy, de nada. Qué ridículo. Mejor ayúdame a quitar el cheque ahí arriba ¡Ay! Yo nomás vine a traerte y no, 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 no ¿Qué hora te alcanzo o qué? Yo te cargo y luego tú lo quitas Vamos a echarle mecánica, ¿eh? Gracias por vernos Bye ¡Ay, querida mía!